Hola, soy Yassi y como pueden ver estoy en La Dulce Espera. Es por eso que hoy les quiero compartir un hermoso cuento. El cuento se llama Mi Mamá de Anthony Brown. Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa, pero es mi mamá. Es una súper mamá y me hace reír mucho. Yo quiero a mi mamá y ¿saben qué? Ella me quiere a mí y siempre me querrá. En este día queremos saludar a todas las mamitas que nos están viendo. E invitarles a compartir con los más pequeños de casa este hermoso libro Mi Mamá de Anthony Brown. Que lo podrían encontrar en la sala infantil de la Gran Biblioteca Pública del Estado. Nos esperamos y les deseamos también un feliz Día de la Paz.